¡Suscríbete al canal! 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 por qué se desarrolló aquí o desde hace cuánto tiempo está lo más emocionante es cuando hay fuertes vientos y el bambú produce un sonido a susurros como si estuvieran hablando muchas personas al tiempo bueno la noche cae otro día más aquí en japón termina espero que les haya gustado lo que les mostré en esta oportunidad si es así no olviden darle like si les gustó mucho no olviden suscribirse al canal sayonara